Bueno, ¿qué es el cortocircuito? Antes que nada, esta palabra tiene que ser definida, porque aunque pareciera muy lógica o muy obvia, realmente no es obvio ni es lógico. No sé si tal vez han puesto atención a las noticias cuando llegan y dicen, fue un cortocircuito, pero realmente tal vez no fue un cortocircuito el que causó un incendio estructural, no sé, en una casa o un edificio. Pudo haber sido un sobrecalentamiento debido a un mal uso, cualquier otra razón, un arco, cualquier otra razón, hasta un rayo que cayera. Las noticias normalmente y las personas que no conocen, que es el cortocircuito, lo definirían como cualquier evento eléctrico que pueda dañar un edificio. Y no es cierto, el cortocircuito, si lo definimos por la IS 60909-C, que esta es la norma internacional, dice que es la trayectoria conductora accidental o intencional. Que, o entre dos o más partes conductoras, que obliga a que las diferencias de potencial, o sea, la tensión eléctrica, entre estas dos partes conductoras sean iguales o cercanas a cero. Es decir, yo tengo, por decir algo, una barra que es mi fase y tengo un cable o barra que es mi neutro, o otra fase, o la tierra. Entonces, es la trayectoria conductora accidental o intencional. Es decir, ya sea, intencional es que yo, por ejemplo, yo conecte aquí entre este punto A y este punto B un cable o algún medio conductor. Eso sería intencional. Accidental es que, por alguna razón, esto se dañara y llegara a tocar con el otro conductor. Eso es intencional. Pero, ¿qué nos define la 551? Bueno, de la IEEE, la 551 de la IEEE nos da un poco más de justificación técnica. Porque la IEEE nos dice que es una conexión que hace que la diferencia potencial, o sea, la tensión eléctrica entre estos dos puntos, sea igual o cercana a cero. Pero la IEEE nos dice que es una conexión anormal, o sea, no es normal, de impedancia relativamente baja. Ya sea de forma accidental o intencionada, entre dos puntos de diferentes potenciales. Si nosotros vemos y midiéramos este potencial A versus, por decir algo, esto es una fase y esto es la Tierra, y no hubiera conexión entre neutro y Tierra, midiéramos la A versus la Tierra, veríamos un potencial, o sea, una tensión eléctrica. Y el punto B a Tierra, veríamos otro potencial. Es decir, son dos potenciales diferentes. Por eso él nos dice que, o los dos nos hablan de potenciales eléctricos, pero la IEEE nos mete el concepto de impedancia. Entonces, si viéramos nuestro sistema eléctrico, o si hiciéramos un resumen de nuestro sistema eléctrico, nosotros tendríamos una fuente, tendríamos el conductor y nuestra carga. Así se representaría todo nuestro sistema eléctrico. Un resumen de todo el conductor, sistemas, todo, todo, todo lo que tiene que ver con esto, y nuestra carga, que nuestra carga final podría ser cualquier aparato, ya sea un motor, un calentador, cualquiera, un aire acondicionado, cualquier aparato o elemento eléctrico que tenemos en nuestra instalación. A nivel, voy a resumir estas dos resistencias para poder hacer un análisis del cortocircuito. Entonces, si nosotros tuviéramos una condición normal, tendríamos que la impedancia de todos nuestros elementos, cable, transformador, no sé cuál, ducto, barra, toda esa impedancia es, la vamos a llamar como ZCC, y la de nuestra carga la voy a llamar como ZS. Si hiciéramos la suma de las cargas más los elementos conductores, yo tendría una impedancia total de nuestro sistema eléctrico. Acordémonos que la impedancia como tal es la resistencia en corriente alterna. No voy a centrarme mucho, pero vamos a definir como la resistencia es la oposición al paso de electrones, eso en corriente directa. En corriente alterna tendríamos que meter la parte del campo magnético. Tenemos una frecuencia y eso también hace que haya alternancia, pero en resumidas cuentas es la oposición al paso del flujo de electrones. Entonces, antes del cortocircuito, si yo hago un análisis de este sistema, tendríamos, por ley de Ohm, que la tensión entre la resistencia o impedancia es igual a la corriente. Antes de nuestro cortocircuito, asumamos que esta fuente son 240 voltios, entonces, 240 voltios entre nuestra impedancia. Pero, ¿cuál es nuestra impedancia? Esto más esto. Eso nos daría, asumiendo, asumamos que la ZCC es 0,65 y la carga son 6 Ohms. Entonces, nos daría 36,09 amperios. Pero, ¿qué pasa si yo, ya sea accidentalmente o intencionalmente, exista en mi sistema un cortocircuito a nivel de la entrada de la carga? O, en algún medio, entre la impedancia de la línea, el transformador de los elementos conductores, a nuestra carga, con respecto a esta línea, ya sea tierro o neutro. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Bueno, que solo tendríamos esta impedancia. ¿Por qué? Porque aquí, como dice la IEEE, la impedancia es una impedancia relativamente baja, esta. Entonces, básicamente no la meteríamos dentro de la fórmula. Quedando así. Tensión, 240, entre la única impedancia que tenemos, que son 0,65, nos da 369,23. Como pueden ver, hay un incremento en la corriente debido a este cortocircuito. Y aquí es donde cobra mucha relevancia el cortocircuito. ¿Por qué? Porque al elevar la corriente, como vamos a ver más adelante, hace que los conductores, un conductor, claramente, el aislamiento puede ser perdido. O sea, se puede derretir. Puede haber no solamente estos efectos, sino también explosiones, dependiendo de lo que esté sucediendo. Puede haber una explosión en un tablero o directamente en la carga. Entonces, esto es parte de lo que vamos a ver más adelante. No quiero meterme en las consecuencias o en las causas, sino hasta llegar a la firmena correspondiente. Tenemos que el cortocircuito, según esta norma internacional, existe en cuarto, cuatro. ¿Y cuáles son esos cuatro cortocircuitos? ¿Cuáles tipos de cortocircuito? Bueno, está el trifásico, que es, o el trifásico franco, que es el cortocircuito dado en las tres fases. Es decir, es como si yo conectara, haciera una unión entre la fase 1, fase 2 y fase 3. Eso es el primer tipo de cortocircuito. El segundo tipo de cortocircuito es el que ocurre solamente en dos líneas. Entonces, por ejemplo, intencionalmente o accidentalmente, hay la línea 2 y la línea 1, la línea 2 y la línea 3 se unen. O la línea 2 con la línea 1. O la línea 1 con la línea 3. Solamente dos fases. El tercer tipo es cuando dos fases se unen con la Tierra. Entonces, el primero era las tres fases unidas. El segundo es solamente dos fases. El tercero es dos fases más la Tierra. Y el cuarto es una fase a Tierra. Incluso podremos hablar de las tres a Tierra. Esto es lo que nos dice la IEEE. De hecho, podríamos hablar ya a nivel de campo que el 80% de incidencias en cortocircuitos usualmente es dado en sistemas monofásicos fase neutro, perdón, básicamente monofásicos de una sola fase. El 15% es en los sistemas monofásicos de dos fases, mal llamados bifásicos. Si ustedes ven esta tabla, realmente hablaría de bifásicos, pero el bifásico como tal es un concepto que no existe. Sería monofásico de fase partido, monofásico de dos fases. Eso pasa en el 15% de las veces que hay un cortocircuito. Y el 5% se da en trifásicos. Y usualmente este tipo de fallo es el de mayor magnitud de corriente. La IEEE 551 nos lo define muy similar. Porque si ustedes ven, si comparáramos estos esquemas versus los anteriores, realmente son los mismos. Es la falla trifásica, tres fases unidas, ya sean delta o sean estrella. La falla línea a línea, ya sean delta o sean estrella. La falla fase de tierra, ya sean delta o sean estrella. La falla, bueno, aquí sería fase, fase, tierra, igual fase, fase, tierra. Y la falla fase, tierra, o fase, tierra, respectivamente, delta y estrella. Pero además, puse esto acá, porque es importante decirlo. Porque si ustedes leyeran, por ejemplo, la IEEE 551, o leyeran otras normas de la IEEE, se van a encontrar con este concepto. Realmente este concepto, traducido al español, sería como una, así, literalmente, sería como una falla trifásica atornillada. Y el mismo ejemplo que da la IEEE, hace un ejemplo como de tornillos. Como si yo atornillara las tres fases. Pero realmente, la traducción de ese término, de la IEEE, sería una falla trifásica franca. O sea, no es falla trifásica. Una falla, falla de cortocircuito franco. A lo que le llaman cortocircuito franco, realmente está haciendo alusión a que, es un cortocircuito trifásico. Igual, la incidencia, estas tablas que estoy aquí poniendo, realmente no las estoy sacando la IEEE, son estimaciones que hay en documentos, donde igual nos dice que el 80% es en monofásicos, el 15% es en monofásicos de dos fases, y el 5% en los casos, suele suceder en los trifásicos. De hecho, el IEEE hace, también alusión a un 15% o, bueno, realmente habla de un 20% en sistemas monofásicos de dos fases. Inicialmente, les mostré un circuito eléctrico muy similar a este, donde había una línea o transformador, todo el sistema eléctrico, y después una carga. Entonces, aquí asumamos que aquí está la carga, y aquí hay un cortocircuito, para hacer un análisis, vamos a poner, en vez de un cable, vamos a poner un apagador. Es decir, es como si yo aquí pusiera un interruptor. ¿Para qué? Bueno, para saber de dónde sale, o para qué nos, o qué produce el cortocircuito a nivel eléctrico. No solamente las causas, sino más bien la versión matemática, la versión eléctrica, de todo el análisis del cortocircuito. Como bien sabemos, la corriente alterna es senoidal. ¿Por qué? Porque la corriente alterna posee, no solamente la función del seno, sino, internamente, él tiene una variable, que es la variable tiempo. Gracias a esta variable tiempo, nosotros es que tenemos esta forma de onda. Entonces, por ejemplo, en el tiempo 1, en el tiempo 0, vamos a tener 0. En el tiempo de los, bueno, en el tiempo tal, aquí sería como el pi, o los 90 grados, tendríamos una magnitud. Entonces, esta variable, bueno, realmente aquí sería, lo que les estoy diciendo, los 90 grados, sería la solución a esta velocidad angular. Pero, gracias al tiempo, nosotros también tenemos una variación de nuestra onda. Esto es el comportamiento del sistema senoidal. Como bien sabemos, existe Kirchhoff, a nivel de cálculo, que nos dice que la fuente, menos, o la sumatoria de todas las tensiones, que sería esta fuente, más estas tensiones, sería la resistencia, más la del inductor, nos debería de 0. Si yo hago un despeje, nos diría que la tensión de la fuente, es igual, la tensión de esta, es la suma de sus partes. Es decir, la tensión de esta resistencia, más la tensión de este inductor. ¿Y cuál es la tensión de esta resistencia? Bueno, es la misma ley de Ohm, resistencia por corriente, más la tensión del inductor. Aquí no voy a explicar de dónde vienen estas fórmulas, ya estas fórmulas vienen un poco del análisis del campo eléctrico, y perdón, del campo magnético, el campo eléctrico, pero esta es la fórmula, o lo que nos dice el estudio a nivel de inductores, que es la inductancia por la corriente eléctrica, con respecto al tiempo. Si nosotros igualáramos esto, es igual a esto, obtendríamos una ecuación. Si le hacemos un poco de carpintería matemática, llegamos a una ecuación diferencial. No voy a explicar esta parte matemática, no viene a la charla de hoy, pero tomamos esta ecuación diferencial, la resolvemos, y luego decimos que la condición inicial del tiempo es cero, llegamos a esta ecuación, donde, si podemos volver a ver, tenemos el seno, tenemos el seno acá, pero ¿qué hay diferencia entre esta parte matemática y esta? Bueno, el tiempo, y como yo lo dije anteriormente, el tiempo es decisivo al nivel de comportamiento de onda. Aquí lo tenemos, es decir, vamos a esperar una por una, un tipo de onda similar a esta, o igual más bien, y luego, os, perdón, o similar, y luego vamos a tener un seno sin el tiempo, es decir, un seno que se comporta como si fuera un número. Entonces, lo que yo le meta a este, a esta función matemática, me va a reflejar solamente un número, un punto. Aquí tenemos una función exponencial. Entonces, básicamente, esto lo que me refleja es una línea, y si ustedes recuerdan, la corriente directa es una línea. La corriente alterna tiene, por ende, dos partes, una positiva y una negativa. La función exponencial, no, la función exponencial, solo es, o positiva, decreciente, o positiva, decreciente. Entonces, vemos claramente, que la parte roja, nos dice, que es corriente alterna, matemáticamente y visualmente, y la parte celeste, básicamente, estaremos viendo una corriente directa. Entonces, el cortocircuito, posee dos magnitudes. Posee la magnitud alterna, alterna alternancia, y posee la magnitud de corriente directa. ¿Para qué nos sirve realmente saber esto? Muy simple. A nivel de cortocircuito, nosotros tenemos que tener claro que es, la simetría, y la asimetría. La asimetría, realmente es cuando la onda, positiva, y la negativa, tienen la misma magnitud. Entonces, ustedes pueden ver aquí, esta, esta montaña, esta, esta cresta, es igual, a este, a este valle, esta parte, el valle sería esto, este punto, perdón, este punto, y la, y la cresta sería este punto. Pero si ven esta montaña, es muy similar a esta, o es, perdón, es igual. Entonces, esto es simétrico. La asimetría, por lo tanto, no es igual, es diferente. Entonces, no hay asimetría, no hay asimetría. Si ustedes ven, esta forma de onda, es tan, es igual, en magnitud, en la parte de arriba, como en la parte de abajo. Entonces, es simétrica. Aunque viene, de más a menos. Pero es simétrica, porque posee la misma magnitud, en la parte positiva de la onda, como en la parte negativa. La asimetría, no. Si ustedes ven, la parte positiva, tiene más magnitud, que la parte negativa, que está, realmente, si tomamos como referencia, esta línea, es menor. Entonces, cuando hay un cortocircuito, esta onda, esta onda, tiende a subir. ¿Por qué? Porque hay una corriente, directa. Entonces, la alternancia, se monta sobre la directa, y nos crea, el primer ciclo, o el primer medio ciclo, la onda, sea, mayor. Entonces, realmente, bueno, si aquí queremos ver, esta línea punta aguda, que está en el medio, es el comportamiento, de la corriente directa. El tiempo, que tarda, o más bien, la, no el tiempo, sino la magnitud, que tarda, a nivel de cortocircuito, no lo voy a decir hoy, pero, es el famoso factor, X entre R, es la relación entre la reactancia, y la resistencia, el que hace que dure más, o dure menos, esta, este comportamiento. A nivel de onda, necesito definir, tres conceptos, subtransitorio, trasciente, y permanente. ¿Esto para qué? Para saber, cuánto vamos a, o cuánto va a durar, el cortocircuito. Es cierto, como lo pueden ver aquí, que el cortocircuito, no es el mismo, la magnitud, del cortocircuito, no es el mismo, durante todo el tiempo, va a ir, decreciendo, con respecto, a la relación, entre la reactancia, y la impedancia, de todo el sistema, incluyendo, el punto, donde se realizó, el cortocircuito, o donde pasó, el cortocircuito. Entonces, a este punto máximo, le vamos a llamar, corriente asimétrica, perdón, corriente, sí, corriente asimétrica, perdón, corriente asimétrica, sería este punto, esta cantidad, de corriente, es la corriente asimétrica. Entonces, subtransitorio, realmente estamos hablando, de los primeros, segundos, o milisegundos, del evento, cuando sucedió el evento, del cortocircuito, los primeros, instantes de tiempo, vamos a hablar, que eso es, subtransitorio. Luego, de ese instante, de ese tiempo determinado, hasta otro tiempo determinado, vamos a hablar, de trasciente. Y si la falla, continuara, estamos hablando de, es permanente. Entonces, si queremos ya definir, cuánto es ese tiempo, decimos que el subtransitorio, es desde el momento, que se dio el cortocircuito, hasta los 0.1 segundos, o 100 milisegundos. Y el transitorio, es de 0.1, de donde termina, el subtransitorio, como aquí lo dice, hasta, el estado permanente. Y, el permanente es, de los 0.3, o 300 milisegundos, hasta el infinito, porque esto, el tiempo, es infinito, realmente no, aquí no podríamos definir, como hasta 100. La única definición es, hasta, que se acabe. Si lo queremos ver, en ciclos, ¿qué es un ciclo? Primero, bueno, como sabemos, nuestra frecuencia, es 60 hertz. Entonces, 1 entre 60, o más bien, 1 entre 60, nos da, 16 milisegundos. Perdón, 16.67 milisegundos. Entonces, estaríamos hablando, que, esto es un ciclo, ¿verdad? 1 entre 60, nos da un ciclo, que son, aquí, perdón, no les puse, cuánto era en tiempo, pero, corresponde a, 16.67 milisegundos, o 16.7 milisegundos. Si traducimos, este tiempo, estos 0.2 segundos, veríamos que eso, de 0 a 6 ciclos, es subtransitorio. De 6 a 18 ciclos, es transitorio, y de 18 ciclos, en adelante, es permanente. Por eso, si ustedes han visto, en la literatura, en las, en las fichas técnicas, de los, de los, de los sistemas de protección, e incluso, hasta las tablas, que viene para selección de cable, en la que, en la que dan los fabricantes, va a haber, que dice, medio, 1 entre 2, o sea, 0.1 ciclos, medio ciclo. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia, al tiempo. Entonces, ¿cuánto correspondería, ese medio ciclo? Si un ciclo, que vale a 16.7 milisegundos, pues es la mitad, es 8.0, Eso correspondería, a medio ciclo. De ahí viene la importancia. ¿Por qué? Porque el medio ciclo, realmente la parte, es esta parte, es la parte más dañina, del cortocircuito. Es donde la magnitud, es la mayor magnitud, perdón, del cortocircuito. De ahí viene el medio ciclo, o la importancia del medio ciclo. ¿Por qué? Porque nos define esto. Casi que un ciclo, estamos hablando de aquí, y que medio ciclo, sería esta cresta. Ahora sí, consecuencias del cortocircuito, lo que no quería decir, al principio, pero ahora sí, lo necesitamos decir. Ya vimos, qué causa el cortocircuito. Ya vimos, todo el comportamiento matemático. Y también vimos, la forma de onda, y en qué parte del tiempo, es más dañino, el cortocircuito. Pero necesitamos saber, qué consecuencias. Bueno, vamos a decir, que según, el lugar del defecto, la presencia de un arco, puede, degradar los aislamientos, como dije al inicio, o fundir los conductores. Provocar un incendio, o representar un peligro, para las personas. También podemos decir, que según el circuito afectado, puede presentar, sobreesfuerzos electrodinámicos, con deformación, de los juegos de las barras, o sea, las barras de los tableros, o de los ductobarras, o de otros dispositivos. El arrancado, o desprendimiento, de los cables, porque cuando, el cortocircuito, es una magnitud, como lo vieron al inicio, tan grande, puede ser tan, tan grande, que el esfuerzo, electrodinámico, hace que esto, suceda. Esto es como, cuando uno está, en un río, y tira una piedra, en el punto, donde usted tira la piedra, usted ve que la onda, es mayor. Entonces, ahorita lo vamos a ver, con el ejercicio, de dónde, por el nivel eléctrico, en qué sitio, si es que es mayor, y en qué sitio, si va a ir bajando. Pero, por eso es el desprendimiento, puede llegar a desprender, los cables, porque es tanta la corriente, que no, o sea, que es como si fuera, un efecto látigo. Luego, podemos decir, que otras causas, otras consecuencias, que da, entre las muchas, que existen, esto es solamente, un resumen, sobre calentamiento, debido al aumento, de pérdida del efecto Joule, o sea, de calentamiento, de pérdidas del efecto Joule, o pérdidas, por calentamiento, con riesgo de deterioro, de los aislantes, para los otros circuitos, eléctricos, puede haber, desconexión, o sea, para circuitos electrónicos, o eléctricos, puede haber desconexión, de una parte, de la instalación, según el esquema, y la selectividad, de las protecciones, ese tema, de cortocircuito, va muy relacionado, con la coordinación, de protecciones, con el arco eléctrico, y con otros temas, por ejemplo, hasta puesta a tierra, va muy relacionado, para, por ejemplo, una puesta a tierra, en una subestación, yo ocupo saber, la magnitud del cortocircuito, para dimensionamiento, de barras, y dimensionamiento, de la puesta a tierra, o de la malla, también, la inestabilidad dinámica, y o pérdida, de sincronismo, de las máquinas, también puede llegar a afectar, a nivel electrónico, no solo, es un problema, de que pueda haber un incendio, o, o deformación, o desprendimiento, de algún material, sino también puede afectar, la electrónica, o la sincronidad, de las máquinas, ya decimos, bueno, ya decimos, ya vimos, que como, que nos causa, el cortocircuito, pero, que nos hablan las normas, bueno, que nos habla nuestro código, el cortocircuito, en los conductores, entre los muchos, que hablé, voy a enfocarme, momentáneamente, en los conductores, o voy a enfocar, más que básicamente voy, solamente en los conductores, esos temas son muy amplios, pero vamos a ver, conductores, y protecciones, y, obviamente, la corriente, el cortocircuito, el NEC, 2017, nos dice, y eso también, nos lo dice, desde el 2000, bueno, ustedes pueden leer, el 2008, y en versiones anteriores, lo sigue diciendo, dice, el 240, punto 4, y 240, punto 5, no voy a leer, todo el texto, pero lo que, lo que necesitamos saber, es que, estos artículos, nos dice, que se deben, proteger, los cables, o conductores, o cordones, flexibles, o cables flexibles, contra sobrecorrientes, un cortocircuito, un cortocircuito, es una sobrecorriente, hay dos tipos, de sobrecorrientes, una sobrecorriente, gracias al cortocircuito, y una sobrecorriente, gracias al consumo, entonces, nos dice, que, los conductores, cables flexibles, o cordones, se deben proteger, contra sobrecorrientes, o sea, contra una de las dos, en este caso, nuestro nivel de estudio, del día de hoy, es, cortocircuito, o nuestro tema de interés, entonces, el cortocircuito, en los conductores, esta gráfica, esta gráfica, que tenemos aquí, es el comportamiento, de un conductor, tipo, de aislamiento, XLP, y, EP, hay más, esto es uno, uno de los tantos, uno de todo, de todo el catálogo, de aislamiento, de cables, que existen, pero, esta gráfica, que encontré, realmente, no sirve, y esto, que vemos aquí, así se comportan todos, nos dice, que por ejemplo, vamos a analizar, el cable número 8, esta tabla, nos muestra, o esta gráfica, perdón, nos muestra, cómo se va a comportar, el conductor, o qué desgraciación, va a tener, con respecto al tiempo, entonces, un cable número 8, nos dice, que, va a sufrir, o que, vamos a ver, que garantiza, mediante pruebas de laboratorio, porque este cable, es hecho por una, una fábrica, mediante pruebas de laboratorio, y con el paso de este, valor de corriente, que vamos a hablar, a ver, el conductor, no sobrepasará, la temperatura, de 150 grados, porque fue, bueno, en este caso, esta temperatura, esto es para 250, aquí, aquí lo tengo mal, y se dañará, el alimento, entonces, si paso yo, de esta magnitud de corriente, este conductor, se va, el alimento, se va a dañar, y el conductor, pues, también va a subir, entonces, para el cable número 8, AWG, XLP, perdón, XLP, de aluminio, de ese conductor de aluminio, puede soportar, una corriente, de aproximadamente, 5.9 kilo amperios, porque, si ustedes lo ven aquí, yo cable número 8, llego a la de un ciclo, que es la que estamos analizando, está de 2, 4, 8, 16, 30, 60, 100, incluso más, porque yo las puedo graficar, gracias a esta fórmula, aquí aproximadamente, estamos hablando de 5.9, casi 6, kilo, amperios, casi, 6 kilo amperios, tiempo, el cual garantiza, que mediante las pruebas de lavatorio, como les indiqué, el conductor, básicamente, no se dañará, ahora bien, recordemos que, nosotros, en nuestras instalaciones, tenemos sistemas de protección, ¿cuál es la finalidad, de los sistemas de protección? Breaker, fusible, o demás, es proteger el cable, no solamente, la carga, eso es como una segunda opción, o una segunda, o una, una, función de, de segunda categoría, la función, primordial del cable, perdón, de la protección, es proteger el conductor, en este caso, vamos a ver, vamos a ver, protección, la curva de protección, de un breaker, esto podría ser, casi como, la curva del conductor, normalmente, la curva de recta, porque un cable, realmente es, casi, casi una resistencia, aunque tiene su parte, de reactancia, porque se comporta también, como un inductor, aquí vemos, en la línea azul, vemos, la sección, de sobrecargas, gracias a, consumos, eléctricos, y en la zona roja, vamos a ver, la sobrecarga, gracias a cortos circuitos, realmente, esta parte, que vemos aquí, es, la parte, de la curva, que protege tanto, para sobrecargas, como para, sobrecargas de consumo, como para cortos circuitos, entonces, si vemos esta curva, estas son las famosas, curvas de tiempo inverso, o las TCC, donde nos dice, tiempo, versus corriente, ¿por qué tiempo inverso? porque, entre más, se acerca, entre más, más, perdón, entre más, corto, entre más, perdón, entre más grande, sea, el cortocircuito, ustedes ven, que la curva, tiende como a bajar, ¿por qué? porque eso es un tiempo menor, aquí hay un tiempo menor, aquí hay un tiempo mayor, entonces, entre más grande, sea la curva, entre más grande, o mayor, sea la corriente, la protección, va a ser casi que instantánea, no es instantánea, pero va a ser, más rápida, por eso son de tiempo inverso, porque el tiempo, se va limitando, con respecto a, si la cantidad de corriente, es mayor, el tiempo, se va limitando, para proteger, o sea, cada vez, va siendo más rápida, la protección, entonces, supongamos, que nosotros tenemos, esto aquí, vamos a decir, que esto está en amperios, perdón, si no, aquí no está, esto no está en kilomperios, no vamos a decir, que esto está solamente en amperios, si esto fuera un amperio, aquí nos podríamos, aquí podríamos decir, que esta protección, nos protege bien, porque, no se va a disparar nunca, pero por ejemplo, si la corriente fueran, tres amperios, esta protección, debería, dispararse, a los cien, segundos, porque esto está en segundos, si fuera diez, esta protección, casi que se dispara, a los doscientos, milisegundos, o sea, cero punto dos, ahora bien, bueno, vamos un poco más, de la, de la curva, analicemos un poquito más la curva, esto está muy relacionado, o esto está aparte, aquí voy, estoy haciendo una pincelada, de coordinación de protecciones, porque, no es del tema, pero es bueno analizar, o entender, estas curvas de protección, y aquí hablamos, aquí hablemos, ya de kilomperios, aquí hablemos, ya de kilomperios, ya sabemos, qué significa esto, que es la parte, de sobrecargas, por consumo, la parte térmica, y está la parte magnética, ahora pongámosle nombres, parte térmica, del sistema de protección, y parte magnética, entonces, por eso se llama termomagnéticos, en algunos países, o algunas normas, llamarán, por ejemplo, en España, les llamarán magnetotérmicos, realmente es lo mismo, entonces, asumamos que aquí, estamos hablando de, no sé, como 7.5, esta protección, a los 7.5, debería ya empezar a dispararse, entonces, 7.5 amperios, y aquí vamos a hablar de, eh, perdón, si son 7.5, yo les dije, kilomperios, pero aquí, perdón, kilomperios, hablemos de solamente, sí, hablemos aquí, porque aquí es 10 a la 2, entonces, aquí, a partir de aquí, hablamos de kilomperios, entonces, supongamos que aquí, yo tengo 10 kilomperios, y a los 10, sería, supongamos que aquí, tenemos un, un kilomperio, ¿no? aquí, aquí vemos que, a los mil segundos, esto debería dispararse, esta zona que ustedes ven aquí, esta gráfica era muy, eh, didáctica, pero ya esta se acerca un poco más, a la realidad, esta, esta parte roja, esta franja roja, nos dice que está la banda de tolerancia, entonces, el breaker, se va a disparar en este tiempo, máximo, en este, entonces, perdón, máximo, aquí, máximo, máximo aquí, ya tiene que dispararse, a partir de aquí, si no se dispara, ya es, ya, vamos a tener problemas, igual a la protección, explota, o puede explotar, entonces, por eso, aquí, bueno, aquí nos dice que la corriente de reacción de disparo, por todo su corte de circuito, y la corriente de reacción de disparo, por sobrecarga, es decir, sobrecarga por consumo, y corte de circuito, y la banda de tolerancia, que es muy importante conocer, si ustedes, tal vez, han tenido alguna experiencia, perdón, llega, llega, no sé, hay algunos frames de campo, que han visto que, su carga, llega en un momento dado, a 30 amperios, y el breaker de 20, de 20 amperios, no se dispara al distante, se dispara a los segundos, ¿por qué? por esto, por el tema de, el tiempo de, el lapso que tiene, por curva de disparo, de ahí, viene que, no se dispare, por ejemplo, por un consumo, de 30 amperios, si ya fuera kilomperios, pues, estamos viendo, que esto es casi instantáneo, ahora sí, el método de KVAs, equivalente, es el que vamos a ver hoy, básicamente, es un método, que tiene ventajas, de no que requerir, es un método sencillo, no requiere, una base especial, que al hacerlo, una vez, queda calculado, para todos los puntos, está basado, en calcular la potencia, de cortocircuito, en KVAs, desde la red, hasta el último, usuario, de la energía, o sea, hasta la última carga, y tiene la ventaja, que considera también, la potencia de cortocircuito, de las otras fuentes, tales como generadores, auxiliares, y motores, se dice, que tiene una exactitud, del 95%, y es muy importante, porque si lo hacemos, con software, vamos a ver, que los KVAs, casi, casi, que son, la magnitud, es muy similar, pero, no es tan exacta, más cuando ya vamos, a tensiones, por ejemplo, 480, perdón, 480 voltios, 240, 120 voltios, magnitudes de tensiones, pequeñas, si lo vemos, ya, a nivel de, de, de la parte media tensión, pues, si va a haber, un, se va a ver, un porcentaje error, pero no va a ser tan alto, en baja tensión, si es un poco, ya cuando ya vamos a hacer, pero, realmente, es muy exacto, o sea, un 95%, nos dice, que es un método, confiable, en las fórmulas, específicas del método, no voy a explicar cada una, voy a hacer, nada más, la anotación, de que si queremos saber, cuántos son los KVA equivalentes, de nuestra compañía, tenemos la corriente, cortocircuito, pues, aplicamos esta fórmula, si queremos saber, el generador, alternador, que, realizamos esta, esta operación, que es los KVA de generador, entre, la reactancia, subtransitoria, en PU, ahorita voy a decir, un poquito, que es PU, después, si queremos saber, la de los motores, tenemos que, para motores, de cientos, de cincuenta caballos, o menos, la reactancia subtransitoria, vamos a decir, que es 0.2, y, para motores mayores, la reactancia subtransitoria, es de 0, vamos a decir, que es 0.17, entonces, además, se tomará, para este cálculo, que, un caballo, motor de un caballo, de fuerza, es igual, a un KVA, esto es, casi que reglan, este método, un caballo, igual, un KVA, este método, no va a considerar, otra opción, y realmente, es muy exacto, en esa, bueno, no es muy exacto, sino, pues es un promedio, que es aceptable, para, para estos cálculos, donde, la fórmula, nos dice, que un, un caballo, del, de fuerza del motor, entre reactancia, nos da los KVA, de corto circuito, para saber, los KVA, equivalentes, de un transformador, es muy sencillo, las KVA, del transformador, entre, los, la, la, la impedancia, en PU, ahora bien, si ustedes ven aquí, yo no tengo, ZPU, yo tengo, Z porcentaje, o sea, la impedancia característica, del transformador, entre 100, PU, es una forma, de representar, matemáticamente, un número, y, y porcentaje, es otra, entonces, una, una forma de convertir, PU, a porcentaje, o porcentaje, a PU, realmente, es dividiéndolo, entonces, si yo tengo, es, por el, la, la impedancia característica, del transformador, está en porcentaje, normalmente, son 6, 5, por ciento, para yo convertir la PU, pues la divido entre 100, y ya lo tengo en PU, entonces, esta es la forma, si yo quisiera saber, la corriente del cortocircuito, del primario, pues es muy sencilla, es usar esto mismo, solamente que, con los KBAs, del, de que nos dio, el cortocircuito, entre la tensión del primario, por raíz de 3, si es un transformador trifásico, si no, pues, no aplica, bueno, aquí realmente, si es trifásico, porque la tensión, de media tensión, realmente viene en trifásica, si, la tensión que viene, en el, en el sistema, de, sistema, que nos viene, desde la subestación, sistema eléctrico, las líneas de transmisión, o en este caso, distribución, para cuando son, ya llegamos al punto terminal, la corriente del cortocircuito, del secundario, es lo mismo que el cortocircuito, por la tensión del secundario, entre raíz, por raíz de 3, si fuera el monofásico, pues, esta raíz de 3, no se, no se requiere, cabellas equivalentes, de los conductores, muy sencillo, es, 1000, por los, kilovoltios, ojo, ojo, que la tensión aquí, son kilovoltios, si fuera, es 480 voltios, si lo que, por ese cable, son 480 voltios, pues, muy sencillo, 0.48, al cuadrado, entre, la impedancia del conductor, ohms, entre kilómetro, aquí lo hago en referencia, que esta es la unidad de medida, que vamos a tener, de esta impedancia, ¿por qué? Porque esta impedancia, la sacamos de tablas, hasta la de tabla de fabricante, podemos llegar a tener, y el fabricante, nos da esa impedancia, en ohms, por kilómetro, por la longitud del conductor, en kilómetros, ¿por qué? Porque yo ocupo cancelar, estos kilómetros, con estos kilómetros, para saber, cuánto es la impedancia, de nuestro conductor, los cabellas, para, de los reactores, ya esto va un poco más, en subestaciones, se saca de esta manera, realmente no voy a hablar, de reactores, fórmulas generales, las que ya les comenté, los PU, la corriente cortocircuito, ya la comenté, y, para nuestro caso, vamos a decir, que los elementos en serie, realmente no se calculan, como circuitos, como lo único, lo que uno veía, en electrotecnia, o en la universidad, circuitos lineales 1, no, aquí se calcula al revés, los circuitos en serie, se calcula, con la sumatoria, de los inversos, y los circuitos en paralelo, se calcula, como si fuera, los circuitos en serie, o sea, es, es verlo, de una manera diferente, estas dos maneras, estas dos fórmulas, que yo pongo aquí, realmente son, son, son mías, pero, es porque, cuando usted estudia, o busca este método, en internet, la manera que hacen un resumen, ya van a ver, para cuando las usan, no viene, ellos explican, cómo se hace, pero, yo, decidí, que para esta presentación, los iba a poner, para que quedara, un poco más general, que es, los cabezas del bus, son igual, a la sumatoria, de todos los cabezas, de los ramales, más la de fuente, y los cabezas de un ramal, es, la, la resta, de lo que es el bus, menos, todos los demás, que serían, ramales, más fuentes, ahorita les explico, que es un ramal, y que es una fuente, y que es un bus, bueno, estas son las fórmulas, perdón, tenemos, nuestra instalación eléctrica, ahora, vamos, lo primero, el primer paso, que vamos a hacer, es, elaborar, el diagrama unifilar, entonces, realizamos el diagrama unifilar, para este caso, hice un ejercicio, eso es meramente, es meramente un ejercicio, no es un ejercicio real, porque, ocuparía aquí ya más, más información, y usualmente, una, una industria, tiene muchísima más, instalación, no voy a poner cables, para no complicar un poco más, voy a dejarlo, como si no, si los cables fueran ideales, entonces, eso es un ejercicio, para que, por si, por si ven algunos valores, que tal vez, como por ejemplo, 4.16, puede ser que esto sea un booster, entonces, uno se ve una fábrica muy pequeña, para que sepan que es un ejercicio, pero así se hace, o así se, así se, analiza el, el método de cabezas equivalentes, entonces, yo hago mi diagrama, pongo, eh, los elementos de mis transformadores, los cabezas, y la impedancia característica, los, eh, caballos de fuerza, de mis motores, y sus, en este caso, vamos a decir que, yo, eh, supe cuál era la, la reactancia subtransitoria, de, los motores, y pues la tengo, entonces, por, por, por fichas técnicas, yo sé, que es 15.9%, y 15.2, repito, esto es un ejercicio, eh, paso número 2, calculo los aportes, de cada elemento del sistema, transformador 1, transformador 2, motor 1, motor 2, como les dije, los, los reactancias subtransitorias, de los motores, estoy tomando en cuenta, que se tomaron de fabricante, aquí me faltó poner motores, entonces, yo digo, bueno, por las fórmulas anteriores, que son, el, que este sería, el valor, que serían, eh, 15.000, KVAs, entre, la impedancia característica, PU, nos daría este, estos KVAs, luego para un transformador 2, la misma fórmula, nos da estos KVAs, para el motor, recuerden que, un HP es igual a un KVA, 1000, entre, la impedancia característica, eh, perdón, la reactancia subtransitoria, yo la tenía en por ciento, hay que pasarla a PU, entonces, aquí la paso a PU, obtengo este valor, y en el motor 2, exactamente el mismo valor, eh, perdón, exactamente la misma fórmula, solo lo que cambia es el motor, el valor, porque los datos son diferentes, luego, el paso 3, es dibujar, una línea, o una flecha, en cada punto de unión, entonces, el bus, viene a ser como esos puntos de unión, también, puede ser, eh, como si fueran las barras de un tablero, entonces, esto puede ser bien, 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 un centro de control de motores, o puede ser un tablero, puede ser un switch gear, esto bien, bien, puede significar también eso, para que lo sepa, entonces, cada punto de unión, mi punto de unión, entre el transformador y la red, es, este bus, y así, voy conectando, entonces, aquí yo tengo un punto de unión, que sería esta barra, entonces, a la salida de este transformador, tengo una flecha, a la entrada de este transformador, tengo otra flecha, entre estos dos elementos, tengo otra, y entre estos dos, tengo otra, y ahí voy, nada más pongo flechas, luego, dice, paso número 4, es, hacer una sumatoria de cabezas equivalentes, ya teníamos, los cabezas de este motor, ya teníamos los cabezas de este motor, entonces, voy a empezar, de aguas abajo, o más bien, aguas arriba, más bien, entonces, yo lo que voy a hacer, es hacer un análisis, de arriba para abajo, y luego, hacer un análisis, de arriba, perdón, de abajo para arriba, y luego, uno de arriba hacia abajo, muy fácil, yo tengo estos datos, que ya lo habíamos calculado, en el paso número 2, nada más los escribo, en la parte de abajo, ahora me falta calcular, los demás datos, de la parte de abajo, de cada flecha, ¿cómo los hago? muy sencillo, acordémonos de, cabezas en paralelo, y cabezas en sello, entonces, voy a empezar por aquí, ¿cómo calculo este, este 733.5, cabezas, muy sencillo, cabezas en serie, ustedes ven, este elemento, y este elemento, están en serie, entonces, ¿cómo se calculaba? con la sumatoria, de los inversos, entonces, yo hago la sumatoria, de los inversos, de, este motor, lo que me da este motor, más, lo de ese transformador, que ese transformador, ya lo habíamos calculado, entonces, nada más, lo único que hago es, lo copio en la fórmula, y, lo monto en la calculadora, y, esto es el valor, que me daría, esa parte de abajo, ya tengo esta sección, ahora me voy a la otra, a la otra ramal, o la otra rama, exactamente, bueno, ya este, este dato, ya lo teníamos por, por el paso número 2, que era calcular los cabezas, de cada elemento, ahora me faltaría este, ¿cómo lo calculo? muy sencillo, yo tengo esta rama, y esta rama en paralelo, acordémonos, elementos en paralelo, se suman los cabezas, entonces, sumo este cabezas, más este cabezas, y obtengo, estos cabezas, y lo anoto, en la parte de abajo, ahora, para saber los cabezas, de la, ya, del, del, de lo que me viene, entre red, y transformador, muy sencillo, elementos en paralelo, porque yo tengo, este, este centro control de motores, 8 switch gear, en paralelo, con este transformador, entonces, igual, sumatoria de los inversos, entonces, esto, sumatoria del inverso, de esto, de este transformador, que lo calculamos, en el paso número 2, me da, lo que tengo aquí, 7107,47 cabezas, de cortocircuito, y ya tengo calculado todo, la parte de abajo, ahora voy, de arriba hacia abajo, o sea, aguas abajo, entonces, si vemos, ya, yo tengo la de la red, como lo tuve la red, bueno, eso se pide, en la compañía electrificadora, ese valor, nos lo da, y nosotros, nada más lo tomamos, y hacemos el cálculo, entonces, aquí es muy fácil, aquí yo lo tengo, nada más, lo recibo aquí, lo que está en azul, lo que está en verde, aquí se van a ver, yo voy a respetar, estos colores, verde y verde, celeste y celeste, negro o negro, en su caso, negro y negro, y rojo y rojo, respeto esos colores, para que sepan que es, correspondiente solo al color de la flecha, o al color de ese, de esa parte, de ese apartado, entonces, muy sencillo, ya yo tengo el de la red, pero ocupo calcular, el de este, el de este, que llega a este, el corto, la cantidad de cortocircuito, que llega a este switch here, gracias al aporte de la red, y el transformador, pues, muy sencillo, yo tengo el transformador, y la red, en paralelo, entonces, yo lo que hago es, perdón, los tengo en serie, entonces, yo lo que hago es la suma de los inversos, y obtengo, 116,654,15 KBAs, y lo anoto en la parte de arriba, luego, ¿cómo sé los de estas dos flechas? ¿Por qué no los hice en esta filmina? Porque aquí tenemos que hacer, lo de las ramificaciones, lo de las, lo de los KBAs de bus, y ramificaciones, que yo les dije, que yo solo lo explicaba, hasta que llegara al punto, ustedes me dirían, pero, pero, digamoslo entre dos, no, no es cierto, ¿por qué? Porque ustedes ven, estos KBAs, son diferentes a estos, si los dos fueran iguales, pues sí, los puedo dividir entre dos, pero al ser diferentes, quiere decir que cada uno me aporta una cantidad diferente, entonces, no puedo darles el mismo, el mismo valor de, que viene aquí, no puedo, entonces, ¿cómo yo sé? Igual, si fueran iguales, tengo que hacer la misma fórmula, para saber cuánto le corresponde a esto, y cuánto le va a corresponder a esto, entonces, ¿cómo, cómo yo sé eso? Muy sencillo, muy, muy sencillo, yo agarro, y primero calculo, el, en los KBAs del bus, ¿cómo yo calculo los KBAs del bus? Bueno, los de los ramales, más los de las fuentes, ¿y cuáles son los de los ramales? ¿Quién, cuántos KBAs llegan a esta barra? Bueno, llega, los que corresponden a estos, que sería esta parte de abajo, más los que corresponden a este motor, que sería esta parte de abajo, o sea, lo que yo veo, aguas abajo, serían los ramales, ¿y qué es lo que yo veo aguas abajo? Lo que estaba abajo de la flecha, ahora sí, ¿qué más le llega? Bueno, le llega solo una fuente, ¿qué es lo que yo veía aquí? Bueno, lo que está aguas arriba, ¿y qué sería este valor? Bueno, muy sencillo, esto, esto que llega aquí, es lo que llega a esta barra, este no, porque esto es lo que me aportan ellos, esto es lo que me aporta toda esta sección, entonces, yo sumo esto, más esto, más esto, lo que tengo aquí, 733, más 6578, más 16654, y yo obtengo el valor de cabezas del bus, ahora, el valor de cabezas del bus, yo le resto, los de los demás elementos, que no me interesan, ya ahorita vamos a ver la fórmula, y ahora sí obtengo el que andaba buscando, entonces, yo agarro del bus, si quiero calcular, los que, los que, los cabezas, que me, 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 me da la fuente, más el transformador, para esta rama, entonces, yo hago, es como si yo quisiera, tapo esta rama, y lo que me, lo que me queda, es lo que yo voy a usar, o lo que, para esta fórmula, entonces, ¿qué es lo que me queda? Entonces, el bus, la fuente, lo que me viene de aquí, que es, bueno, perdón, lo que me dio el bus, menos, este circuito, o este ramal, serían, los cabezas que corresponden a este, entonces, esto me daría este valor, y si yo quiero saber, los cabezas que le corresponden a este, pues hago lo mismo proceso, el bus, lo que tengo aquí, menos, lo que me aporta este ramal, y, y ahora sí, obtengo este valor, este que está aquí, y ya tengo casi todo, me falta uno, entonces, esto es un paso, paso 5 prima, porque el paso 5, realmente es, calcular, aguas abajo, pero como tengo aquí un bus, si tuviera otro bus aquí, este paso 5 prima, se vuelve a repetir, pero en este caso no, es un ejercicio, realmente pequeño, y ahora sí, tengo estos, estos cabezas, ya solo me hacía falta uno, me hacía falta este, pues muy fácil, ¿cómo lo calculo? bueno, me devuelvo el paso 5, que era el que venía haciendo, y yo digo, bueno, tengo este, esta, este, estos cabezas que vienen aquí, y aquí no tengo que calcular nada, porque ya no hay más elementos, pero aquí sí, dos cabezas que me portaba toda esta parte, en este caso serían, los reflejados en este bus, en paralelo con, este transformador, entonces, perdón, en serie con este transformador, y como bien lo sabemos, elementos en serie, se usa la fórmula, de la sumatoria y los inversos, entonces yo tengo, este elemento, más, la sumatoria y el inverso, de este otro elemento, me da, me da estos cabezas, ¿verdad? y ahora sí, ya yo tengo todo, ya yo tendría todos los valores, ¿verdad? muy fácil, paso 6, ahora, ya tenemos todos los cabezas, necesitamos saber, las corrientes de cortocircuito, voy a calcular, solo una corriente de cortocircuito, por el tiempo, voy a calcular esto, pero la corriente de cortocircuito, se puede calcular, igual para esta, igual para esta, igual para esta, igual para esta flecha, ¿cómo lo hago? yo sumo, los cabezas de arriba, más los cabezas de abajo, y lo divido, entre, raíz de 3, por, la tensión, si fuera monofásico, por ejemplo, si este, si este motor, fuera monofásico, pues ya sabemos, que este raíz de 3, no va, recordemos la fórmula, potencia, entre, tensión, es igual a corriente, entonces, sabemos que la corriente, la parte de arriba, de 218,706, más 7,107, entre la tensión, me da, 3,000, en este caso la tensión, es 34,500, aquí la podemos ver en el bus, me da, 3.79 kilomperios, simétricos, esto, que me está dando, es simétrico, si yo quisiera, saberla simétrico, debo, aplicar un factor, a esta corriente, para saber, cuánto más, se me aumenta, ahora bien, como demostración, quise poner una finina de TAP, que, para que pudiéramos ver, que la corriente, en este caso, 3,79 kilomperios, simétricos, que me dio, la fórmula, es, casi, similar, a lo que me da TAP, que es lo que me da TAP, 3,70, 745, o sea, 3,75, versus, 3,79, por eso, el método, es 95%, exacto, realmente, es muy exacto, lo podemos ver, lo podemos ver, que es realmente, el método, es muy exacto, y, aquí terminaré, en mi presentación, del día de hoy, más bien, muchas gracias, no sé si hay alguna consulta, claro, gracias, este, Ignacio, te tenía, una consulta, comentario, tal vez, para los que no, no conozcan, mucho, este tema, cuál, cuál consideras, que es la importancia, de, de conocer, estos, estos, estas capacidades, de cortocircuito, en esas barras, digamos, a nivel práctico, ok, como hemos dicho, como hemos visto, una de las consecuencias, del cortocircuito, es el esfuerzo, electrodinámico, entonces, si yo conozco, la cantidad, de cortocircuito, en esos barros, o en el tablero, o en el cableado, yo puedo saber, cuánto, me puede soportar, ese, o cuánto, hasta cuánto, puedo llevarme, por eso es importante, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, en la gráfica del conductor, si yo me sobrepaso, de esa cantidad de corriente, por esa cantidad de tiempo, ahí, eso va a ser, eh, un problema, porque puede ser, que el aleamiento se pierda, o sea, no puede ser, sino el aleamiento se va a perder, puede haber explosiones, entonces, lo mismo pasa, con los, con las barras, de los, de los, de los tableros, que pueden pasar, se van a deformar, puede haber, un daño, eh, a nivel de las baquelitas, causando que, eh, había un cortocircuito, entre dos barras, se me una con la otra barra, y se convierte, un trifásico, perdón, un cortocircuito franco, eh, entonces, tenemos que entender, tenemos que entender, que ahí me, me afecta, el, el esfuerzo electrodinámico, me llega a, a ese punto, y además, también me puede afectar, eh, en coordinación de protecciones, si no hay una buena coordinación, de protecciones, por ejemplo, en la rama 1, si yo aquí tengo una protección, en la rama 1, y esto no está bien, esto no está bien coordinado, de este, por ejemplo, la falla fue aquí, y esto, este breaker, no está coordinado con este, no está coordinado con este, no está coordinado con ninguno, ¿qué puede pasar? Que si esto es un piso, de un, asumamos que esto es un, un, es un edificio de dos niveles, esto es un nivel, y esto es otro nivel, si esto, coordinación, no está, bien, o sea, no está bien elaborada, podemos perder el fluido eléctrico, de todo el edificio, o incluso, primero se puede disparar, esta protección, y luego esta, haciendo que, perdamos el fluido eléctrico, donde no lo necesitamos perder, entonces, también vamos a ir de la mano, de eso, esfuerzos electrodinámicos, coordinación de protecciones, aislamientos de conductores, que puede suceder. Claro, una consulta, más o menos, en los breakers, o protecciones que hay en el mercado, ¿de qué capacidades de cortocircuito, se podrían encontrar? Ignacio. Ok, entre lo más pequeño, que nosotros vemos, es 10, 10 kiloamperios, que son los MCCB, o los breakers, miniatura, de ahí en adelante, eso estamos hablando, de nuestro, de nuestro mercado, ¿verdad? de la parte americana, en europeo, podemos encontrar inferiores, hasta incluso, si no soy mal, 5, en fusibles, hay cantidades, muchísimo menos, en fusibles, lo que voy a decir, el catálogo, es un poco diferente, pero en protecciones de breakers, como usualmente trabajamos, estamos hablando 10, 22, 65, 35, incluso, un poco más, pero eso es como, de ahí en adelante, ¿verdad? 65 es muy, muy, muy frecuente, en lo que son, breakers de protecciones, ya para tableros, igual 35, incluso, ya podemos hablar, de muchísimo más, porque, existe, breakers, de ACBs, donde, donde el, corte escrito, yo lo puedo manipular, o un breaker, de caja moldeada, pero de cierta, de cierto rango, yo lo puedo manipular, por medio de potención, aquí Tamara pregunta, no entiendo, muy bien la pregunta, si Tamara nos está, escuchando, tal vez, o no sé, tal vez, usted la entienda, dice, en este caso, para proteger, los breakers, deben tener capacidad, interruptiva baja, no, ok, vamos a ver, espero, espero poder, responder tu pregunta, o al menos, lo que entendí, no necesariamente, no necesariamente, porque nos tenemos, que apegar a lo que está, en el mercado, entonces, si, voy a, voy a, espero, voy a dejar de compartir, Daniel, me comenta, si, si, si se deja compartir, voy a compartir eso, estoy, aquí estoy en el tap, ajá, correcto, estamos viendo el tap, verdad, si señor, ok, entonces, voy a, aquí está la falla de aquí, la voy a trasladar, voy a hacer una falla, en otro nodo, pues, voy a hacer una falla, ahí en este nodo, no me voy a meter, en ninguna configuración de tap, solamente, estoy, demostrando, lo que, a donde quiero llegar, entonces, vemos, esto es, esto es, el valor del cortocircuito, en este valor, en este, en este nodo, en este, en este punto, en este bus, o nodo, se llaman igual, bus o nodo, que es el punto de conexión, vemos que aquí es 27,14, yo hablé de 35, pero nunca hablé de 27, yo hablé de 22, pasé a 35, a nivel, a nivel de mercado, yo no voy a encontrar 27, voy a encontrar 35, entonces, ¿qué hago ahí? necesito tener uno de 35, pero, puedo jugar con, con la gama que me da el mercado, muchos freckers, de caja moldeada, de cierto rango, para arriba, tienen potenciómetros de ajuste, yo, en mi coordinación de protecciones, puedo ajustar, si mi freckers, si mi, si mi unidad de disparo de freckers, me lo permite, yo puedo ajustar, a la magnitud, que necesito, entonces, yo, le doy a esto, le doy a TAP, que me dé un reporte, y ese reporte, se lo doy al ingeniero, de coordinación de protección, para que él, o a la persona encargada, para que él haga la ajuste, entonces, eso sería como parte, ahora, sí, ahora bien, supongamos que este es el tablero principal, acordemos lo que dije, el puro principio, esto no me lo preguntó Tamara, pero, que, quiero dejarlo, quiero dejarlo, una vez, si, si este es mi tablero principal, el 100, el artículo 100, me exige, que el desconectador principal, venga rotulado, incluso, el NEC, en el handbook, viene, un ejemplo de rotulación, donde yo indique, esta corriente, ¿alguna otra consulta, Ana? No, yo creo que, que estamos, por hoy, Ignacio, muchísimas gracias, como siempre, por su colaboración, y por compartir, su conocimiento, y a todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias, también. Muchas gracias, bueno, de parte mía, espero, que el tema, haya sido de provecho, eso es un tema, muy amplio, es un tema, que en una hora, es difícil, llegar a todas las expectativas, eso tiene muchas aristas, y resumirlo, en una hora, pues, es un tema, de bastante interés, lo que, lo que sí les quería decir, bueno, ahí está un poco mi información, por si quieren, pueden contactarme, yo ahí, con mucho gusto, les puedo responder, un poco de lo que, de lo que es el tema, como les dije, esto tiene todas, esto tiene muchas aristas, podemos meternos en arco eléctrico, podemos meternos, en coordinación de protecciones, pero siempre, todas convergen, en corto circuito, muchas gracias, y buenas noches. y buenas noches.